Para enseñarlo tranquilamente Mira, hacia el punto Oh, ahí está, ¿no ves? Mira, aquí podría haber elegido gente Una Zofía, para hacer un line-up muy guapo Vale, vamos a ir directamente para acá Me quedo pillado, increíble Ah, es un castle, pues vamos a pegar aquí un zambomazo ¿Tiene impulso? Sí Me quitaré antes de que explote ¿Ves? Ahí estamos, perfecto Perfecto, perfecto ¿Y cómo sabía que iban a meter eso ahí? Aquí es por si A ver si tengo suerte Y explote el armario de la derecha Acabo de meterle un S&E Perfecto, mira, vas a ver el line-up que hay aquí, ¿vale? Así que toca asegurarme bien de que no haya nadie Para enseñarlo tranquilamente Mira, hacia el punto Vale Mira que está mi primo, ¿eh? Tiene que estar corriendo de aquí Cuidado, estos chules Vale, es el que la ha matado No, es otro Cuidado, pasa tú Último en B Bien, B Y bábolu, biebro Excelente Bien, Bishal, vamos De hecho, es una línea de disparos muy, muy, muy buena Y que, bueno, si no la sabes, pues ya la sabes, ¿vale? Si no se rompe con... Porque en este caso no tienes una A Ni tienes una Zofía Que como he dicho antes Digo, pues le pegas a disparos Lo malo que si le pegas a disparos Ya haces entender a la persona que está allí Que ahí tienen ángulo, ¿sabes? Sin embargo, si haces esa explosión O si haces justamente eso Explota ese armario Puedes ver tranquilamente Justo he pillado al Fenrir Que se acercaba O se acercaba Que justamente iba pillando ángulo Para otro lado No es tan importante conocerse Todos los lineups O todos los ángulos O todas las líneas de disparos O los... Sí, los ángulos de disparos Vale, están arriba De aquí, mira De aquí vas a hacer una cosa Muy chula también ¿Vale? Que esto también No todo el mundo lo sabe Y viene muy, muy bien Porque al final Algo que saben los jugadores Expertos De este video game Es que los cristales Siempre hay que romperlos ¿Para qué? Para que tú escuches Cuando alguien rapelea O hace las cosas ¿Qué pasa si cristal no se rompe? Que tú no escuchas una mierda Ay, joder Pues me ha jodido entero Con ese puro casero Me ha jodido entero Uy, que se me ve un montón La cabeza, tío Increíble Vamos a ver ¡Increíble! El niño cabeza Vale Vale, vamos directamente Asha, asha Ya no Bueno, si luego No, luego no se va a poder Luego ganaremos No problema ¿Cuántos somos en el equipo? One bit you, bridgelock Isapius, ¿ok? Two bit you Vale, ¿dónde estoy? ¿Este me he perdido? ¿Qué es el barco? One on the hallway ¿Esto qué? ¿Dónde estamos atacando? Opa Esa es una jodienda El desactivador está asegurado No quiero disparar a eso Hasta que alguien Si yo le hubiera disparado a eso La lío Pues hay que ser paciente, amigos Vale Oh, it's inside On default Está en el plant En default Ah, bueno Lógica Bueno It's another bomb It's inside With lock It's on plant default Sigue ahí, sigue ahí Fleece que te lo comes Nice Bien, hombre Bien, vamos Bien, bien, bien Pero no podía salir de ahí Joder, a ver ¿Qué problemas hay De que esa frost esté ahí Sin tener info? Pues no lo sé Hay tantos sitios En los que podría estar Tampoco tenía información De dónde estaba pulsando mi equipo O que estaba limpiando mi equipo Al no saber eso Pues es complicado saber Dónde puede estar Oye Está siendo bastante rápida esta Vale, bodeguiñas Vamos a hacer algo ¿Me dejas algo? Una sota Sí, papu, obvio Bueno, no te preocupes Voy con este No te preocupes No, no, no Agarra, agarra, agarra Ahí está Eso te roba Tengo Es que no sé si tengo el mismo No sé si tengo el mismo ¿Cómo decirlo? El mismo equipamiento En uno u otro ¿Sabes? Ahora dispararé Sí, creo que sí Vale Reforzamos No hace falta Vale, vamos a hacer Otros lineups Vamos a ver Vamos a hacer el vídeo De los lineups Necesitamos una persona Con En este caso Con Con esto Vale, con escopeta ¿Para qué? Pues para hacer el lineups Me va a faltar ahora Bueno, espérate Que no va a ser capaz Madre mía No sé ¿Cómo que lo sirve este O el otro? Está bien así Tengo que hacer esto Córrele 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 Ya que lo he hecho antes Es una cerdada Como un piano grande Pero por eso lo sepáis Esto va justamente A la calle A la roca Ya están ahí metidos Hay una persona más Vale, vamos a salirle Va a ser jugársela mucho Pero bueno Habrán puesto Clemour aquí ¿Creéis que sí? Vale Metemos este Hostia Vaya timing Vaya timing Vaya timing Te metigo Asaltó 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 No se me mete Recargo Ahí no Hay uno Para acá arriba Barra hay uno Y principal Bueno Vale Principal Melo En dobles ¿Ventara? No, no Abajo Una puerta Ok ¿Está adentro? Buena Buena Sí, sí Muerto ¿Muerto más? Bueno 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 Eso Dejalo Fiu Gracias. Gracias.